Dios los bendiga como han estado me da mucho gusto saludarlos pues miren hoy es un día hermoso estoy aquí en la casa de mi hija con la familia reunidos y quiero que me acompañen por favor porque es un convivio familiar y pues la verdad es de que nos gozamos aquí con la familia al igual que les animo para que si pueden estar con la familia si no están en este país solos porque mucha gente está sola la verdad que Dios me los bendiga pero si ustedes pueden vayan visiten su familia y tengan un día hermoso así que acompáñenme vamos ahorita a entrar para que vean este voy a grabar un poco no sé cuánto pero porque voy a convivir con ellos así que acompáñenme y vamos adelante así que vámonos miren 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 aquí el yerno el caso de los chicharrones pero pues no está haciendo la vida de pollo miren que rica miren miren la salsa ya se nos acabó puesto no alcance yo al ver estado bueno miren nada más que rica miren quien quiere ya comieron chicos miren 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 como se hace esto está rico muy rico aquí viene un ratito, ahorita va a ver caliente así que venganse que les parece que de toco funnel miren 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 Está sabrosa, así que voy a servirme, miren, y luego los chicos acá andan jugando, al dominor les voy a dar una barrida a estos pobres muchachos, van a ver, les voy a dejar ganar uno que otro para que no, no estén tristes. Miren allá, los chicos jugando a la piñata, ya le están poniendo la piñata para los niños, miren, que bien allá mi nieto anda agarrando algunos juguetes. Miren, miren, le están quedando la sombra allí a mi cuñada, miren, que les parece, no hombre, está bello, así que acompáñenme porque la cosa va a pasar, se va a poner buen día, miren, ya di una buena comida, así que panza llena, corazón contento, miren, los chicos todavía jugando aquí, los hombres de la familia aquí, este, este, divirtiéndose, miren nada más, solo voy a poner un nombrito a la piñata. ¿Qué les parece? Ya la piñata ya la quebraron, no grabé la piñata porque estaba yo comiendo en ese momento, pero miren los chicos allá divirtiéndose, así que, así que, esto es un día en familia. ¿Cómo ven? Ahora la estoy grabando de este otro lado, ahí nada más para que vean, miren, están paseando a los niños bien felices, miren, a ver si no se les cae, entonces se hace viral aquí el video, miren, miren los chicos, miren, aquí andamos en las tiendas, venimos a ver unos tenis, voy a mostrarles a ver, a ver, este, los estilos que, que estamos viendo por aquí, así que dejen mostrárselos. ¿Qué les parece? Así como ven, miren, ¿Qué les pareció? Hay bonitos tenis, ¿verdad? Así que, este, vengo aquí con mi hijo Jeremy porque quería agarrar unos tenis, pero la verdad no sé si los ha visto o ha visto el que le gusta. Miren, aquí es otro centro comercial, está aquí en Hayward, en la ciudad de Hayward, se llama Saulan, este centro comercial, ¿Cómo ven? Es diferente, si ustedes ven, miren, va una guatita, miren. Así que, este, pues vamos adelante, vamos a, vamos a caminar un poquito para acá, porque aquí, este, hay unos tenis, pero, está bien, buscando otro tipo de estilo. Así que, este, vamos a, a caminar un poquito. Miren las tiendas, están aquí a los lados. Aquí, este, la lencería de dama. Así que, este, estamos aquí viendo, aquí también hay tenis, desde otro lado. Oh, miren, aquí está el palacio de los tenis. Se llama Chus Palace. Miren, miren la entrada. ¿Qué les parece? ¿Eh? Así que, vamos a entrar. A ver si hay el, el, el tenis. Así que, este, vamos a ver para acá. Miren. Miren, voy a poner, miren, los tenis que tengo aquí a los lados, aquí atrás. ¿Eh? Oigan, la música, Miren, eh, pero lo va a bailar. ¡Uh! ¿Eh? Papá Broccoli, baila, na, 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 na. No lo han visto bailar, eh? Así que, ya les digo. ¿Qué les parece estas chamarritas? Miren. Ah. Miren, le voy a dar la vuelta a la tienda para que vean. Vean, este, aquí está tienda. El palacio de los tenis, de los zapatos. Aquí hay tenis, zapatos y de todo. Pues miren, aquí andamos, ¿cómo la ven? Miren, este, la, la moda, la moda de, de los jóvenes. Y, pues estamos viendo, este, estilos de tenis. Así que, miren, ya, los monos estos ya no les ponen cara. Parece que les ponen un, este, parece que traen un calcetín, pero no, es que no les ponen cara. Y, y ya les digo, miren las playeras. Pueden hacer la vuelta a las playeras para que vean. No, hombre, se pasan con, con esos modelitos. Ya, ya ponen pornografía en las playeras. Así que, este, pues sí. Miren, y luego tienen aquí, este, unos espejos, miren. Grandes, para que se vean completos, para que se vean totalmente de arriba hacia abajo. Así que, pues, vamos a seguir caminando. Ya, ya nos vamos. Este, estamos de una tienda a otra, andamos buscando unos tenis específicos, pero no los encontramos. La verdad, no creo que aquí los encuentre. Aquí se ve, se ve, este, muy poco tenis. Así que, miren esto, son de los de trabajo. pero hay mujeres que les gustan estos tenis. Ay, las mujeres, todo se ponen, todo. Lo bueno es que todo les queda bien a las mujeres, eh. Al que no les queda bien, es a uno. Uno es feo, el hombre es feo, bendito sea Dios. Lo bueno que a las mujeres les gustan los hombres feos, que si no, me quedaba vestir santos. Bueno, mejor dicho, santas. ¿Verdad? Y, así que, ya les digo. Y, sí, pues aquí están, estas tiendas, que no nos había traído aquí, se llama Saulang, aquí en Hayward. Miren, estos sillones bien cómodos, estos están aquí, hasta para echarse un sueñito. Me gustaron para echarse un sueñito ahí. ¿Cómo la ven? Miren, ya están riendo de mí. No les digo. Pues miren, chicos, ya estoy aquí en el trabajo. ¿Cómo ven? ahora voy a hacer los baguettes. Este, espero que les haya gustado. Eh, el tiempo que les lavé ahí en el, ahí en, en el conmigo de la, de la familia. También, que fui a la tienda con mi muchacho. No encontramos los tenis que buscaba, mi hijo, pero, bueno, me hacía gusto. Así que, pues miren, por eso estoy disfrutando del trabajo, porque hay que disfrutar siempre lo que hagamos. Siempre en el trabajo, hay que estar con buen ánimo. Mucha gente está renegando de los patrones, está renegando de los, de los convenios de trabajo, y eso no es bueno. Así que, este, voy a mostrarles, que se puede trabajar con gusto, que se puede trabajar, alegres y contentos. Así que, este, pues miren, ya estoy, eh, aquí, viendo el baguette, y, pues, aquí miren, ese ruido que se oye molesto, es el de los hornos. Y este horno hace ruido, porque, está dando cuenta, la raca. ¿Verdad? Así que, miren, este, acomode un poco diferente, el, el teléfono, para que, este, tenga mejor visión, de lo que estoy haciendo, la, tabla, la mesa, la puse diferente, para que vean. Así que, yo trato de acomodarles, para que, estén viendo, estén viendo, estén viendo las cosas, eh, mejor. Así que, ya les digo, miren, voy a poner otros, miren, que fácil, que divertido, eh, ahorita, van a hacer las dos, falta como diez minutos, para las dos de la mañana, ustedes están, dormiendo, muy, pero muy a gusto, y yo trabajando a gusto, no tengo que, quejarme, miren, si la gente se queja, la verdad es de que, este, se ve muy mal, yo pienso que, si ustedes no se quejan, les va a ir muy bien en la vida, hay que, disfrutar del trabajo, hay que disfrutar de lo que hagamos, porque, la vida es muy corta, para estar todo el tiempo, no, pues, me pagan muy poco, abusan de mí en el trabajo, son unos, eh, tales por cuáles, y cosas así, así que, así que, no, 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 hay que disfrutar, hay que, este, eh, disfrutar siempre, de lo que hagamos, así que, les digo, y pues, miren, aquí estamos, así que, ahorita, eh, tengo que ver, cuándo son, eh, los que son, de retail, son de tres rayitas, quiero ver cuántos son, aquí tengo la lista, entonces, retail, son nada más, ocho, ocho retail, así que, voy a agarrar el, para cortar, necesito esto, y necesito para medir, que vaya, que vaya la medida, la medida correcta, así que, este, tengo que hacer ocho de esto, miren, que les parece, eh, miren que fácil, miren que bien, yo pienso que conmigo ya, ustedes ya se sienten panaderos, eso que, ven que no es tan difícil, y ahorita, están ocupando panaderos, en Panera Bread, para si quieren, este, aprender su aplicación, por internet, ustedes métanse, a panerabread.com, que ahí busquen, este, trabajo, un sir-chat, que ahí pongan, este, la aplicación, si ustedes quieren, para el café, adentro, o si quieren, de panadero, como ustedes gusten, así que, tengo que ponerlo por aquí, así que ya les digo, miren, son cinco divisiones, que les tengo que hacer, para que salga, muy bien, así que ya les digo, miren, esto ya está aquí, va por adentro, miren que fácil, ven, que les digo, así que, esto es muy sencillo, miren, ahí ya está, así que, eso que se oye, ese ruido, está echando steel, o sea que, vaporcito, para que, el paquete no salga, no salga resecho, sino salga, brillosito, muy bonito, el vapor, no sé si lo alcanzan a estiquir, este, así que, para que salga muy bien, así que, voy a bajar otra, miren, que fácil, así que ya les digo, este, no, pues Roberto, Samuel, y mi hija, pues, anda en la playa, Samuel, y mi hija, con su familia, Roberto, con su novia, y, pues, miren, yo aquí trabajando, echándole ganas, sacando al país adelante, porque nosotros, los inmigrantes, sacamos el país, ustedes están en Perú, en Guatemala, en Honduras, en su país, saquen adelante el país, echenle ganas, eh, para que, el país progrese, tenemos que echarle ganas, miren, yo he sabido de personas, que, las han deportado, y, por ejemplo, uno que supe, allá en México, puso un restaurante, he trabajado en restaurantes, acá, no, hombre, le fue de maravilla, dice que, el sueño, encontró el sueño mexicano, no americano, está yendo re bien, sé que ustedes, donde, donde estén en trabajar, echenle ganas, para que les vaya, súper bien, así que, pues miren, entonces, nos faltan cuatro más aquí, y para adentro, así que, que les parece, así que, ya les digo, ustedes, donde quiera que estén, no, nada de que, ay, que aquí nomás en Estados Unidos, se trabaja, podemos, podemos tener un negocio, donde sea, nos va a ir bien, si le echamos ganas, y, si hacemos lo mejor, para, este, sacar adelante, la familia, así que, ya les digo, espero, miren, espero, espero que ahora termine, un poco más temprano, porque, pues la semana, si ya estaba detenida, el, el horario, del negocio, ya, ya lo extendieron, ya, antes estaba cerrando, a las nueve, ahora se está cerrando, a las diez de la noche, así que, bueno, pues ya, vamos a seguir, ya, ya este, saqué algunas cosas, y puse otras, y a seguirle dando, porque aquí, estamos trabajando duro, así que, ya les digo, echenle ganas, todo les va a salir bien, y, pues, hay gente, este, echándole ganas, aunque sea deportada, ustedes, echenle ganas, no se les animen, y, pues, los voy a dejar, ya es mucho tiempo, lo que, los que les he dado, de, en este video, y hay, y hay opiniones, encontradas, o nos dicen, no, está muy bien, póngale más minutos, me gusta, otros, no, muy poquito, ustedes vean, hasta donde les enfade, yo, yo, por ejemplo, yo digo, que yo no les enfado, porque yo soy, este, una persona, que cae bien a la gente, una persona, que, que les da ánimo, que les da consejos, así, así, que, yo, yo sé, que ven todo, de todo mi video completo, pues, espero, este, que les haya gustado, si les gustó, por favor, póngale like, si no se han suscrito, suscríbanse, porque está perdido de muchas bendiciones, y, pues, eso es todo por hoy, que yo me los bendiga, los quiero mucho, y hasta la próxima, eh, pues, miren, la canción de WhatsApp Guys, ya pasó de 300 mil vistas, gracias, muchas gracias a ustedes, que yo los bendiga, y, pues, por favor, sigan reproduciendo, porque vamos a llegar a los 500, vamos a, tenemos una meta de llegar a los 500 mil, así que, que yo los bendiga, los quiero mucho, y hasta la próxima, lo único que me merece decirles, WhatsApp Guys, Bye, hasta la próxima, Bye. What's up guys, el siempre lo dirá.